Música Nos encontramos en la máxima casa de estudios Estoy en compañía de la abogada María Antonia Navarro, es la comisionada universitaria Abogada abordaremos hoy el tema de la campaña No a las palabras oeses en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ¿Cuál es el objetivo, abogada Navarro, de esta campaña? Bueno, son tres objetivos El objetivo primero es hacer que todos los miembros de la comunidad universitaria reflexionen y tomen conciencia del buen uso del idioma español En principio esto se deriva de sensibilizar a partir de la reflexión En segundo lugar, mandar un mensaje a la comunidad universitaria de que debemos hablar con un lenguaje educado y cortés cuando nos dirigimos al compañero estudiante, al profesor, a la autoridad a cualquier funcionario del área administrativa o de servicio o al público general que nos visita Estar conscientes de que hay que manejar un lenguaje educado y cortés Y finalmente, en apego al artículo 6 de la Constitución de la República dice que el Estado debe garantizar la pureza del idioma y el idioma nuestro es el idioma español Esta es una universidad pública que tiene más de 160 años de existencia en la vida de la nación y consideramos que esta es una campaña también educativa que vendría a tratar de coadyuvar en garantizar esa pureza del buen uso del idioma español Señora comisionada, ¿cómo incide el lenguaje SOES en la formación cultural de los estudiantes universitarios? Bueno, el lenguaje SOES tiene una incidencia del todo y definitivamente negativa porque viene a desconfigurar gran parte de lo que define la cultura hondureña latinoamericana e iberoamericana que es el buen uso correcto del español Siendo el español una de las lenguas que más se habla en el mundo con esa riqueza de verbos, de acepciones, de prefijos para llamarle a las cosas incluido el lenguaje criollo o nativo de cada una de las comunidades latinas de este planeta Tierra pues hablar SOES mente es desmeritar y desvalorizar el uso del buen español que es parte de nuestra cultura de nuestra idiosincrasia y de una forma correcta de comunicarse en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil entonces no vemos por qué tenga que ser sustituido por un lenguaje SOES vulgar ordinario que más bien viene en detrimento de esa identidad cultural en cuanto al idioma que nosotros debemos hablar Abogada Navarro, a su juicio esto es resultado del fracaso del sistema educativo de la familia o la falta de valores que cuando ingresan a la universidad su lenguaje ya está deformado Bueno, yo lo retrotraería a la escuela en las calles del barrio en las calles de las aldeas en los lugares donde se concitan todos los hondureños a dialogar en grupo nosotros estamos viendo que los niños cuando están jugando la potra en la calle del barrio están muy como que alterados y molestos y empiezan a usar una serie de palabras o S que identifican esa molestia o ese malestar o el error cometido en el pase de una pelota o porque no se dio el gol esperado en la cuadra del barrio lo mismo sucede en un campo de fútbol o en una canchita de fútbol rápido en el mismo estadio nacional si usted va a las diferentes localidades incluida Palco y Cía también va a notar que se habla un lenguaje SOES y en algunos medios de comunicación cuando se da la participación abierta al público que se pone en teléfonos en cabina hay personas que opinan con un lenguaje un poco deslenable de alguna situación en particular persona o fenómeno en particular que en ese momento el sondeo de opinión de un canal está haciendo las casas, los hogares no escapan de esa situación generalmente se está empezando a usar el lenguaje SOES cuando hay molestia dentro del grupo familiar cuando se le llama la atención al menor de edad o al adolescente como parte de ejercer, diría yo, violencia en el hogar el grito y la palabra SOES no es la forma de disciplinar a un miembro de la familia y se da mucho también en el ciclo de la violencia entre las parejas cuando ya caen en el insulto, en la diatriba entonces el argumento SOES y la palabra SOES es el que sale a la vista cuando dos personas tienen disenso en alguna situación también tienden a los insultos y a usar palabras SOES despectivas, peyorativas y hasta discriminativas en relación a X situación Bogada, pero no solo los estudiantes usan este tipo de lenguaje o palabras SOES también hay docentes que se expresan en las aulas universitarias de esta forma en este caso, ¿tomarán ustedes algunas medidas? Bueno, en esta primera campaña nosotros estamos queriendo sensibilizar y estamos queriendo hacer ese llamado de atención y hacer reflexionar en que la palabra tiene poder y en la medida en que se divulgan las feas palabras SOES como parte de comunicarse en una comunidad en esa medida estamos degenerando el respeto y la cortesía que debe imperar en una comunidad universitaria y es que eso es obligado por el hecho de que nosotros los universitarios, cualquiera que sea el desempeño dentro de la comunidad somos los llamados a tener la alerta temprana y permanente de la reflexión de cómo hablamos y cómo queremos expresarnos y qué es lo que decimos ¿verdad? En ese tipo de situaciones yo pertenezco a una generación en donde crecí educándome y comprendiendo que la palabra SOES vulgar, ordinaria y malcriada no es una forma de expresarle a mi compañero de aula mis sentimientos y mis pensamientos también comprendí que no es la forma en que un docente universitario que está formando profesionales debe expresarse de ciertas situaciones que le incomodan o que le provocan algún grado de ser irascible en ese momento tal vez también no es la forma en que una autoridad quizás deba dirigirse a los subalternos no importa el estado de ira en que nos encontremos ¿verdad? por eso nosotros llamamos al primer objetivo activo reflexivo ¿por qué? porque antes de hablar debemos pensar lo que vamos a decir y qué mejor que decirlo en la pureza del lenguaje español yo pienso ¿verdad? que cada uno de nosotros yo lo hago particularmente cuando camino en el campus y voy detrás de estudiantes generalmente yo les hago un llamado de atención y los llamo a la reflexión que si se están escuchando en primer lugar las palabras SOES y vulgares que están diciendo cuando relatan un hecho o se refieren a un incidente en particular que hayan compartido que haya sucedido antes de su encuentro yo misma me paro y les digo no parecen estudiantes universitarios y podría hacerlo también con los profesores y con los empleados pero definitivamente yo creo que todos y cada uno así como recomendamos recoger la basura que desechamos también debemos de recomendarle al compañero estudiante al trabajador, al docente, a la autoridad que no use palabras SOES para comunicarse ni referirse a una situación en particular Abogada, esta campaña no van las palabras SOES ¿se extenderá a los centros regionales a nivel nacional? Sí, es más el 23 de septiembre que es cuando la campaña sale al público será lanzada simultáneamente en la Universidad del Valle de Sula campus de allá y también en la Ceiba Atlántida y también en la Facultad de Ciencias Médicas donde también hay una delegación regional posteriormente se irá extendiendo a los otros centros regionales donde todavía no contamos con delegaciones permanentes del comisionado universitario Como usted sabrá, abogada la UNA ha establecido como eje transversal en la currícula la ética ¿de qué forma contribuirá a su juicio? ¿disminuirá el uso de palabras SOES en el alma mater? Bueno, es de una forma fundamental porque si nosotros seguimos manteniendo la pureza del idioma y decidimos comunicarnos cortésmente y educadamente a los miembros de la comunidad no vamos a estar generando violencia vamos a ser transparentes y respetuosos del buen uso del idioma español y vamos a apelar a situaciones de la ética en el sentido de que toda persona tiene que saber comportarse dentro de una comunidad universitaria ¿verdad? para reclamar los derechos hay que tratar a los demás como nos gusta que nos traten Abogada, ¿cómo se podrá mejorar en este caso el acompañamiento de esta campaña para tener un mayor impacto? ¿qué estrategias usted pondrá en marcha? El día de la campaña yo voy a solicitar a todos los docentes así como se nos pide los primeros 5 o 10 minutos en el aula reflexional sobre la ética yo también voy a pedir a la comunidad universitaria a los jefes de las oficinas administrativas a los docentes en las aulas a las autoridades en sus alocuciones o intervenciones que se tomen 5 o 10 minutos para hablar sobre este lenguaje SOES y vulgar, deslenable que desmerita la esencia de lo que es el alma mater no me imagino a José Trinidad Reyes fundador de esta universidad nuestro amado Padre Trino pensando en que 160 años después los discípulos de esta idea que él tuvo en mente y que la materializó aún después de su existencia no me imagino al Padre Trino escuchándolo caminar entre los pasillos y avenidas de esta ciudad universitaria escuchando esas palabras SOES yo creo que él se habría parado habría protestado y habría escrito y habría hecho los llamados de atención respectivos entonces si nosotros hemos sido en una trayectoria de trabajo institucional herederos de ese sueño del prócer José Trinidad Reyes no veo por qué no traigamos esa evocación al seno de la comunidad universitaria lo correcto es no hablar SOES mente lo correcto es hablar el buen idioma español Abogada con esta campaña también se pretende que la universidad se convierta también en un referente nacional en las últimas administraciones sobre todo de la rectora Castellanos se ha recuperado la credibilidad la universidad se ha convertido ha estado en los ojos de todos los sectores de la sociedad y en este caso pues no sería la excepción que la academia diera este gran ejemplo a la nación si claro que si yo quisiera que esta campaña se hiciera extensiva a los niveles de secundaria y de primaria porque como le decía no creo que los recreos en los institutos de media y de primaria estén exentos de este lenguaje claro que está presente y creo que los maestros se han descuidado un poquito con los llamados de atención que solían hacerle a uno por ejemplo cuando yo transité por las aulas de primaria y secundaria siempre nos llamaban la atención cuando por algún exabrupto nosotros hablábamos soesmente en aquel entonces como lo es ahora es despectivo y desagradable repito perdonen que insista y que me vuelva canzona en este aspecto hablar soesmente es parte de lo maleducado que somos de lo vulgar en que nos podemos convertir de no estar conscientes de la herencia del idioma español que tenemos que como he dicho tiene una riqueza significativa para poder expresarnos y de la necedad de tener conductas chavacanas y maleducadas que pareciera que son las que imperan en una comunidad de intelectuales y futuros profesionales ¿verdad? todo mundo tiene una expectativa bien alta de lo que es un universitario llámese estudiante llámese profesor llámese rector vicerector decano decana y escuchando que de su boca salen palabras oeses imagínese usted que desesperación o que frustración sentiría alguien cuando dicen y es estudiante universitario y es docente universitario y es autoridad universitaria así que vuelvo y repito el eslogan nuestro la palabra tiene poder y en base a lo que hablamos y por lo que sentimos y expresamos pues denotamos de los demás aceptación o rechazo ¿cuál es el siguiente paso en esta gran campaña que usted liderea? bueno el siguiente paso es posicionar siempre la petición de la reflexión mantenerlo en el ambiente universitario monitorear realmente si la reflexión ha llegado y pelear y exigir que nos comportemos como seres humanos en una comunidad de académicos y de estudiantes que debe entender muy bien la reflexión que se le está pidiendo que no la debe ignorar y hacer caso miso de ella porque también aquí la educación es profesionalizante y usted no va a ir a una oficina de la empresa privada del gobierno a tratar mal a sus compañeros con palabras oeses yo creo que eso sería sujeto a disciplina laboral o a que sus compañeros de plano rechacen su conducta malcriada vulgar y ordinaria de hablar abogada le dejamos los micrófonos de la televisión universitaria para que le diga un mensaje final a esta comunidad estudiantil y al pueblo hondureño bueno en primer lugar agradecer a nuestro canal de la televisora el canal llamado el canal de la cultura por haber considerado que garantizar la pureza del idioma español es algo que nosotros debemos de hacer de forma permanente sobre todo porque hay que retomar los valores y los principios que se han decantado en este país las cosas que antes eran anormales pareciera que están siendo normales pero yo pienso que tenemos la capacidad de reinventarnos como seres humanos como comunidad académica y quisiera también pedir a los padres de familia que me escuchan a través de la teleaudiencia de UTV que también reflexionen en sus hogares la forma de hablar de sus hijos ¿verdad? una forma que los demerita que los hace personas hablar peyorativamente despectivamente vulgarmente y maleducadamente entonces en ese sentido creo que todos pueden ser colaboradores de esta gran campaña de no a las palabras OES y con estas reflexiones de la abogada María Antonia Navarro comisionada universitaria sobre la campaña no a las palabras OES en la UNA retorno a los estudios de la televisión universitaria les habló Ramón Morales un saludo que fue no a las palabras . a med s